Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les vamos a estar enseñando cómo instalar la nueva Fork de Chia. Que como ya saben, en el video anterior publicamos qué diferencias hay entre Fork y Merged Meaning. Y en realidad no es Fork, sino un Merged Meaning. Este video trata de cómo instalar Gotji. Y les vamos a presentar las nuevas 18 Merged Meanings de Chia. Así que corre intro y comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series. Yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. ¡Comenzamos! Perfecto, bueno ya estamos de vuelta. Como pueden ver aquí tenemos los links de todos los nuevos proyectos que están intentando hacer una nueva Merged Meaning de Chia. Y los vamos a dejar en la descripción. El día de hoy vamos a estar revisando Get Gotji. Que al parecer ya tiene un nuevo GUI para Windows. Así que vamos a ir aquí. Les vamos a dejar ya el link directo para descargar. Vamos a ir a... Extraer. Es bastante sencillo. Para que puedan revisar los nuevos proyectos deben de ir aquí a su link. Copiar. Van a internet. Control T. Lo van a pegar. Y casi seguro solo deben de poner una diagonal y Relays. Que son lanzamientos. Pero si no les aparece así deben de ir al link que dejamos. Y aquí dice Relays. Como pueden ver aquí están los códigos. No todos tienen este .exe. En este caso sí porque agarré el de Flags. Que ya es una bastante conocida. Pero vamos a agarrar por ejemplo esta otra de acá. Control C. Vamos acá. Control V. Relays. Y como pueden ver. Chia Got... Chia Touch Blockchain todavía no tiene. Aquí están las Relays. En este caso no tiene. Así que ahí pueden estar al pendiente. En este caso ya descargamos Gotji. Vamos a hacer la prueba. Como bien saben todos estos .exes están bastante vulnerables. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es. Dividir las computadoras de mayor potencia para que estén minando. Y la de menor potencia vamos a hacer las billeteras para cada una de ellas. De esta manera podemos resguardar nuestras. Nuestras monedas en frío. Y todas las que estén en caliente. Pues tenerlas trabajando. Esto nos va a dar algo de seguridad. Como pueden ver pues. Parece que es igualita que Chia. Vamos a crear una nueva. Llave privada. Bueno ya estamos en Gotji. Como pueden ver es igualita que Chia. Aquí tiene la sección de Wallet. De Plots. De Farm. De Case. Parece que se está sincronizando. Los bloques. Pues no queda más que esperar. Cuando quede lista. Vamos a estar cerrando el video. Y se las mostramos. Parece que vamos a ser los primeros en mostrar esta nueva. Merge Admin de Chia. Así que a disfrutarla. Ya saben. Hagan sus monederos en frío. Guarden sus monedas. Porque las únicas criptomonedas que nos pertenecen. Son las que tenemos en la bolsa. Siempre con precaución. Porque son proyectos bastante recientes. Y ahora sí que cualquier decisión bajo su riesgo. Y antes de que se acabe el video. Si llegamos a 500 suscriptores. Les vamos a enseñar como armar un rig. Para discos duros como los que se muestran en las imágenes. He visto que han subido un par de personas estas dos imágenes. Que les gusta mucho. Pero no hay nadie que lo explique. Así que si llegamos a mínimo 500 suscriptores. Yo les voy a estar enseñando como armar ese rig. Ya tengo todo listo. Ya de hecho lo estamos armando. Y lo tendremos listo en uno o dos días. Pero primero debemos llegar a 500 suscriptores. Así que ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!